Estamos felices de recibirlo. Es importante la presencia de cada uno de ustedes que manifiesta, una vez más, interés y ocupación por nuestros alumnos, por su educación, por su bienestar. Es valiosa para las familias, para nosotros los docentes y auxiliares, porque sentimos que caminan a nuestro lado en este transitar que hemos elegido. Como agentes educativos, tenemos la certeza de que toda situación institucional es un acto educativo, donde aprenden los alumnos, aprenden los docentes y crece la institución toda. La ceremonia previa al día de hoy se realizó con entusiasmo, pensando en darle la mejor bienvenida, construyendo, juntos, otra forma de habitar escuelas, de hacer ciudadanía, dejando marcas en la subjetividad de nuestros alumnos. En tiempos de incertidumbre y complejidades, es cuanto más se hace necesario el trabajo compartido, sintiendo la cálida presencia del otro. Recibir la donación de la bandera nacional, de ceremonia de nivel inicial y primario, y la bandera bonaerense, es para nosotros muy importante. Es recibir algo que es de todo, algo que nos une, que nos llena de historias, de maestros, de escuelas, de poesía. La bandera, ícono de la identidad de los argentinos, símbolo por excelencia, con un profundo significado social, orgullo de todos y cada uno de los habitantes de nuestra Argentina. Celebramos tener banderas nuevas a partir de hoy en nuestro centro. Banderas que nos acompañarán en cada acto escolar, invitándonos a esforzarnos día a día, a trabajar con alegría para superar las dificultades, sabiendo que estamos juntos para resolverlas. en una invitación a asumir nuestras propias responsabilidades, en un llamado a hacer del mejor modo posible lo que cada uno puede hacer desde su lugar. No importa que nuestra tarea sea aparentemente pequeña, son las que nos tocan, las que nos corresponden, y a través de ellas nos preparamos para las más grandes que puedan sobrevenir. La directora del centro, Mirta, queda poco por decir simplemente agradecer la presencia de autoridades educativas, municipales, de nuestro jefe distrital, de las inspectoras, de las consejeras escolares, sobre todo el compromiso marcado, el compromiso de las familias que acompañan siempre esta tarea del centro educativo complementario. El compromiso de las docentes, de los auxiliares, poder realmente llegar a un lugar como el centro educativo. Y ver esto nos llena de orgullo como bragadenses, como bonaerenses, a mí que me toca recorrer muchos distritos de la provincia de Buenos Aires y ver muchos servicios educativos del conurbano. Realmente cuando uno entra a este lugar es como si entrara a la mejor casa que pueden tener nuestros chicos. Así que felicitar a todos por el compromiso y decir que la bandera representa nuestra patria y que la lleven con orgullo, porque cada uno que porta esa bandera es porque fue destacado no solamente por los docentes, sino por los compañeros. Eso tiene que ver mucho con lo que han trabajado durante el año, de cómo las docentes han puesto todo el esfuerzo para que sean ustedes los mejores o los más comprometidos y cómo la familia también los acompaña. Así que piensen que es un orgullo que puedan portar la bandera nacional y la bandera bonaerense, llevarla a todos los actos y que bueno, para todo lo que necesiten, saben que desde mi humilde lugar pueden contar conmigo. Muchas gracias.